Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos a Zona Franca. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy vamos a platicar con Hugo Ramírez Duarte, quien es encargado de la Dirección de Cultura Turística de Sector Guanajuato y nos va a estar contando sobre un programa muy especial que están lanzando y que seguramente usted si es prestador de servicios le puede interesar. Este programa se llama Estrellas Guanajuato y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás Hugo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. No, gracias a ti. Cuéntanos un poco de qué se trata Estrellas Guanajuato y cómo estará mejorando la calidad del servicio del Estado. Pues bueno, primero comentarte que estaremos mejorando la calidad del servicio, pero también la calidad de vida de los guanajuatenses y la gente que se dedica al tema del primer contacto con el visitante. Es un modelo de formación de capital humano, así lo llamamos. Y bueno, el nombre ya como tal es Estrellas Guanajuato. La idea de este modelo es precisamente poder capacitar en tres pilares principales a toda la gente que participa en un primer contacto con el visitante. Nosotros ahí metimos la parte del saber ser, que es quizás una parte muy humana, desde liderazgo, temas de este tipo. Después el saber hacer, que es la parte técnica de su actividad. Podemos hablar de un mesero, de un bellman, de un concierge. Y ahí metimos toda la parte técnica para que ellos pudieran ofrecer un servicio de calidad. Después metimos una parte que es lo que le da todavía mayor fuerza a este programa, que es la parte de identidad y cultura, donde trabajamos de la mano con la Universidad de Guanajuato y con el doctor Eduardo Vidaurri, quienes se encargaron de darnos toda la importancia o relevancia del Estado y de los tres municipios, que es San Miguel de Allende, Guanajuato y León, que son los primeros que están participando en este programa de Estrellas Guanajuato. Y aquí, pues bueno, lo que tocamos son esos temas que todo guanajuatense debe de saber para poder ser un promotor de su Estado, de su municipio, y en algunos casos también temas del país, porque bueno, pues hay temas culturales, ¿no? Entonces, esas son como las tres vertientes que estamos trabajando y te digo, esta parte viene en conjunto a mejorar tanto la calidad en el servicio como la calidad de vida del participante. Oye, ¿esto qué aportación benéfica va a traer, tanto para el turismo? O sea, por ejemplo, para mí como turista, si es que llevo a Guanajuato, ¿qué diferencia voy a encontrar en el servicio? Y también para la gente que tiene un negocio, que tiene un hotel, que tiene un restaurante, ¿cómo va a ver estos beneficios en su economía y en la actividad, pues, de turismo y de servicios? Sí, bueno, primero para el visitante, pues encontrar un servicio de calidad, encontrar un servicio de calidad y que puedan ellos tener también a la mano información del Estado que están visitando, del municipio que están visitando de primera mano. Lo que queremos es que tanto la gente que tiene un primer contacto desde una caseta, que tú llegas y que normalmente te preguntas, oye, voy llegando, ¿dónde como? o ¿dónde duermo? Pues que la gente ya te sepa decir, oye, ¿qué atractivos visito? Pues bueno, que también te sepan decir. Entonces, lo que estamos trabajando es que ellos, cuando lleguen a Guanajuato, sientan la calidez del guanajuatense, pero también que sientan toda esta parte de que hay una estructura y hay una estrategia para que ellos puedan disfrutar desde el inicio hasta el final su estancia en el Estado o en alguno de nuestros municipios. Y la otra parte es, para el empleador, la realidad es que esto lo hemos trabajado con los principales líderes del sector y quienes están empleando a la gente. Entonces, este modelo emana de ahí. Eso es algo muy importante y que yo le daría mucha relevancia porque ellos fueron los que nos dijeron de primera mano qué es lo que les duele. Y a partir de ahí nosotros lo que hicimos fue poder estructurar este modelo que viniera a subsanar todas aquellas cuestiones que ellos estaban teniendo. Entonces, para ellos significa tener y evitar la parte de la rotación del personal, algo que nos pasa mucho. Tú vas a comer hoy a un restaurante en cualquiera de nuestros municipios y te atiende una persona y después al mes puedes ir y a lo mejor ya no está y te lo encuentras en otro restaurante. Entonces, tratamos de evitar esa parte que también al empleador le genera un costo de tener que volver a capacitar a una persona para que se pueda integrar a su equipo de trabajo. Entonces, esa parte va a generar un empoderamiento en la empresa y aparte, pues obviamente al tener un buen servicio, pues genera mayores ingresos. También estamos trabajando en la labor de ventas de la persona y esto va a lograr que incrementen los ingresos para el empleador. Hugo, platícame un poco de cómo se está definiendo, cómo definieron a quién es capacitar y por ejemplo, si algún empleador nos está viendo y desea ponerse en contacto con ustedes para poder capacitar a su personal, qué es lo que tiene que hacer o la gente que dice bueno, yo siempre he sido mesero, pero quisiera estar más preparado, ¿cómo lo puede hacer? Sí, mira, este, bueno, los teléfonos donde estamos ahorita atendiendo es el 472-103-9900 en la extensión 162 y también en la página de la secretaría en sector.guanajuato.gov.mx el primer banner que van a ver en la entrada es el de Estrellas Guanajuato le dan un clic y ahí encontrarán los requisitos para acceder a este programa y la otra pregunta era... Este, sí, por ejemplo, ¿a quiénes pueden integrarse estos programas de capacitación y en qué horarios? Bueno, mira, tenemos ahorita, estamos atendiendo 11 puestos del sector uno es mesero, el otro es recepcionista, el capitán de meseros, el concierge, hostess, belman, portero, vendedor de mostrador, informador turístico, vendedor de poliforum que era la estrategia que te comentaba ahí con ellos y el operador de unidad de transporte ellos son los que ahorita pueden estarse integrando estos cursos no tienen ningún costo quien guste puede acceder a la página o al teléfono que ya les comentaba y, pues bueno, podemos hacer esta inscripción empezamos a partir del 9 de este mes pero todavía podemos tener inscripciones seguirán abriendo grupos y en San Miguel de Allende estamos abriendo el 23 de este mes entonces, a partir de ahorita ya pueden ellos estarse inscribiendo y estaremos trabajando ya con ellos ¿Cuántas horas son de capacitación? Mira, son 4 horas durante 5 semanas y que nos da un total de 20 horas de capacitación y hay algunas tareas que ellos tienen que estar trabajando a distancia y también hay algo que es muy importante es que le pedimos al empleador, a su jefe que los pueda también evaluar entonces, esto es una parte muy importante porque no es una certificación que va a emitir directamente a la secretaría es una certificación que está en conjunto con todos y el empleador también tiene una participación donde los va a evaluar entonces, es de esa manera que se está trabajando Además, esto es importante, ¿no? señalar que sí tiene una validez oficial Sí, claro, tiene un reconocimiento por ahí es una certificación hay algunos puestos que nosotros los llamamos de reconocimiento y otros de certificación voy a repetir un poquito los de certificación son mesero, recepcionista, capitán de mesero concierge, hostess, belman y portero en la parte de reconocimiento tenemos al vendedor, demostrador, informador turístico guía de turistas, vendedor de poliforum y el operador de transporte la realidad es que, por ejemplo, el guía de turistas a nivel federal ellos ya reciben una credencial por una norma que ellos llevan entonces, nosotros no somos ya el ente para certificarlos pero sí les vamos a dar un reconocimiento por seguirse capacitando y no quedarse nada más con su credencial en el caso del operador de transporte pues sabemos, ellos tienen su licencia pero se siguen capacitando entonces también queremos por ahí reconocerles pero sí no podemos certificarlos pero los demás sí estamos certificando y reconociendo su labor ¿Cuál es la meta que les gustaría alcanzar? Quisiéramos llegar a todos los establecimientos de estos tres municipios pero, bueno, ahorita traemos una meta de alrededor de dos mil personas capacitadas ya certificadas, pues es otro tema porque tendremos que evaluarlos y ver cuáles de ellos pues alcanzan la certificación pero lo que sí nos gustaría es que que por lo menos dos mil personas de estas que vamos a estar teniendo en los cursos pues puedan tener su estrella uno Muy bien, nada más finalmente nos repetirías en dónde podemos encontrar información o solicitarles esta ayuda en la capacitación Sería en el teléfono 472-103-9900 en la extensión 162 y en la página de la secretaría que es sector.guanajuato.gov.mx allí hay que darle clic en el banner de Estrellas Guanajuato y entonces entramos a todos los requisitos Quisiera nada más mencionar por último que es un modelo escalafonado que esto quiere decir que ahorita podemos ser estrella uno pero el siguiente año estamos viendo para poder ser estrella dos y estrella tres entonces también tiene un reconocimiento muy importante Podría ser una capacitación constante Constante, sí, exactamente lo que queremos es que sea de seguimiento y que no se corte su proceso de aprendizaje Muy bien, pues agradecemos mucho esta colaboración de la sector guanajuato con este programa que nos está presentando el día de hoy Estrellas Guanajuato y también muchas gracias a Hugo encargado de la dirección de promoción turística pues de la sector Muchas gracias No, gracias a ustedes También gracias a usted que nos ve y le invito por favor a que siga pendiente de nuestros contenidos a través de sanafranca.mx ¡Gracias!